Análisis de equipamiento urbano. La propuesta del equipamiento urbano abarca los niveles de equipamiento regional, provincial o distrital, cuya ubicación se da en los centros urbanos. También existen equipamientos de nivel de sector y subsector. En esta perspectiva, las propuestas se establecen según el nivel y tipo de equipamiento, cuya estructura es la siguiente, como los servicios básicos, intervención urbana, etc. El equipamiento urbano. El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo. Estas proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas. Se dice que este concepto está muy relacionado a la calidad de vida de los ciudadanos, ya que pueden determinar el futuro desarrollado de la sociedad. Además, estas instalaciones son motivantes de actividades ajenas al trabajo o a la rutina de las personas, y también se determinan según el vecindario, el momento o el tipo de suelo, entre otras cosas. Áreas de equipamiento urbano. El modelo de desarrollo urbano deberá plantear la localización del equipamiento urbano de acuerdo a sus niveles y alcances. Los equipamientos de nivel regional, provincial o otro tipo de centro urbano estarán localizados en las vías principales de los circuitos viales propuestos, lo que permitirá un acceso directo y rápido. Los equipamientos de nivel sectorial estarán ubicados en las áreas inmediatas del primer circuito vial, lo que les otorgará facilidades de acceso. Los equipamientos de nivel de subsector o de barrio se localizarán en el interior de las zonas residenciales y estarán articulados mediante vías secundarias. Mobiliario urbano, también conocido como equipamiento o elementos urbanos, conforma parte importante de las ciudades en el mundo, ya que los peatones lo utilizarán de manera cotidiana, de forma individual o grupal, y esto servirá para activar los espacios públicos que las comprenden. Al ser elementos que usualmente están en exteriores, deberán ser hechos de materiales resistentes que garanticen la durabilidad y estabilidad de estos, ya que serán de uso frecuente y cotidiano de la gente, además que usualmente darán servicios a espacios a la interperie. La función del mobiliario urbano es brindar comodidad y descanso, fomentar la limpieza, dotar de iluminación un área o protegernos del sol o lluvia mientras esperamos el autobús. Algunos también podrán ser muebles con tecnologías adaptadas como cargador UCB, Wi-Fi, iluminación LED, contar con elementos de sombra o refugio, y a su vez ser objetos que ofrezcan publicidad o promoción de distintos tipos. Las características, su colocación y diseño va conjunta con el proyecto urbano y se centrará en lograr una relación armoniosa con el contexto. Es por esto por lo que deberá de determinarse sus cualidades y estrategias de elección y colocación tanto en las ciudades modernas como en las ciudades históricas. Un caso práctico es acerca del proyecto Espacios de Paz ubicado en Venezuela. Este proyecto está convirtiendo zonas de peligro en zonas de paz a través del diseño participativo en las zonas violentas del país. Entonces, ese proyecto consistió en la identificación de dicho mobiliario, de dicho equipamiento, ya sea unas áreas recreativas, áreas de deporte. Entonces, se contó con cinco grupos de arquitectos, tanto de Venezuela como a nivel internacional, para desarrollar la transformación de dichos espacios que no eran utilizados. Entonces, para crear algunas dinámicas sociales que invitan a nuevas formas de convivencia y relaciones en las comunidades, transformar las categorías fundamentales que rigen la vida cotidiana, el uso del tiempo y el espacio. En conclusión, el equipamiento urbano es un conjunto de espacios donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo. Estas proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo, como algunas actividades sociales, económicas, culturales, recreativas, utilizando algún mobiliario urbano. Gracias. 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 Gracias.